La familia real británica ha proporcionado a las redes sociales decenas de imágenes virales que han sacado miles de sonrisas en todo el mundo. ¿Cómo olvidar la foto de Meghan Markle y el príncipe Harry saludando al público tras su boda en mayo pasado o los fluorescentes colores que lleva la reina Isabel en cada aparición pública? Esta vez, es nuevamente la monarca quien se ha vuelto viral gracias a una antigua foto que ha comenzado a ser editada magistralmente por los cibernautas. La imagen fue tomada en 2011 y en ella se ve a la reina visitando al príncipe William en la estación de Royal Air Force en la isla de Anglesí, Gales, mientras el viento le juega una mala pasada. Según el diario electrónico inglés The HuffPost, la imagen resurgió luego que el usuario de Reddit HuffPooks la compartiera en un hilo de publicaciones titulado, Photoshop Battles, Batalla de Photoshop. Fue así como la imagen comenzó a ser acompañada por estrellas del pop como Michael Jackson, John Travolta y mismísimo Deadpool. Miraki los divertedes imágenes etiquetas de esta nota. Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.